Hola que tal, soy Rubén Olasco y bienvenidos a su canal Bueno como el video se trata de hoy es Un Wallah sorpresa, ya que estamos con esta serie Y ya llevamos 9 en la colección de 35 de estos Soso Mascotas, este, el otro día Abrí un Wallah y me salió una mascota Un conejo chino, el que tanto quería, que andaba buscando Ya me acaba de salir por fin, ya tengo un conejo Tengo este gatito, el conejo chino Tengo este perrito como super luchador que era Y este conejo Así que ya llevo 4 mascotas de 15 Y también tengo de tazos que son 15 Tengo 5, ya casi me faltan 10 Y ya colecciona estos Tengo un tazo circular de 5 Tengo 1, 2 de estos En forma de casita Este tengo 2 de 5 Y de cuadrados tengo 2 de 5 Así que me faltan aquí 3 Aquí 3 y aquí 1 No, aquí 4 ya Y también colgante no me ha salido ninguno Así que vamos a proseguir a abrir esto Y a ver que nos toca hoy Y nos salió un tazo Se ve que es cuadrado Espero que no se haga ningún repetido Porque ahorita no llevo ningún repetido Y me salió Un tazo Y es nuevo Es uno de los Triangulitos De los de forma de casita Ya tengo 3 de estos Hasta ahorita no llevo ningún repetido Es lo más Épico que llevo Llevo 3 de estos Este me salió Que se dice Me hago pipí por ti Aquí está Ya llevo 3 Tengo este que se llama Loco por ti Esta frase que dice Fan, fan, fan de ti Tengo este circular que dice 100% dulce Tengo este que dice Pero suelto Y este soy tangua Así que ya llevo hasta ahorita 3, 4, 5, 6 tazos De 15 4 De 15 De mascotas Y colgantes no llevo ninguno Así que ya Ya llevamos en la colección Llevamos 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10 Es de 35 Así que me faltan 25 Y ya tengo toda la colección A ver si lo logramos Así que si te ha gustado este video Le hagan muchos likes Que en el próximo video Voy a hacer una gran apertura A ver en estos wallahs Así que necesito mucho apoyo De todos ustedes Compartan Denle like Suscríbanse Que es muy importante En el boticinto rojo Que nada les cuesta Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!